¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hacer un book haul digital Básicamente os vengo a hablar de los libros que tengo en Kindle Y de los libros que tengo guardados en favoritos en eBiblio Este vídeo creo que Mikey ha hecho uno alguna vez No sé si en Youtube pero en Instagram sí que le he visto algún reel Puede ser, perdóname pero es que tengo todas las cosas mezcladas ahora mismo Pero el caso es que ayer compré un par de libros en Kindle Unlimited Y fue cuando dije no hablo de los libros que tengo pendientes por leer en el Kindle Y estaría bien también como para mí para darme un recordatorio Y decir Laura deja de comprar libros en físico Deja de guardarte libros en el Biblio también pendientes Porque tienes todavía un montón en la Kindle por leer Espabilate Así que nada Vamos a entrar en el Kindle Y os voy a ir contando los libros que he comprado últimamente Ayer compré Hacia las estrellas de Mary Robinette Cowall ¿Por qué? Porque es un libro que quería leer hace mucho Que además hace poco Pris de la biblioteca de Blue Rose se leyó Y lo ha recomendado mucho Laura de Alma lectora también lo recomendó mucho Y yo lo tenía ahí apuntado ¿Qué pasa? Que esta novela no la he vuelto a encontrar en físico En ningún sitio En ningún sitio Entonces pues bueno Pues resulta que ayer estaba por un euro y pico El primero Y dije pues para mí Sabes lo que te digo ¿no? También ayer estaba un thriller que se llamaba La otra gente de CJ Tudor Que es de la... O sea la autora es de Hombre de Tiza Yo no he leído nada Pero me suena Que Jenra sí que ha leído algo de la autora Y le gustó Creo Espero que sí Pero bueno Yo también estaba súper baratito Y dije venga También esta semana he comprado La dependienta de Sayaka Murata Que también estaba Pues bueno Pues eso Aprovechando las ofertas del Kindle Flash También he comprado El canto de las montañas No voy a pronunciar el nombre de la autora Lo siento mucho Porque la voy a liar parda Este libro se lo he visto a Magrath Desde hace bastantes meses Que le gustó muchísimo También la biblioteca de Lisbeth Creo que fue Que también lo recomendó Y este también está ahí súper pendiente También conseguí El romance del bosque de Anne Radcliffe En digital Y los misterios de Udolfo Que aunque el libro en físico Está complicado de conseguir En digital está muy barato No sé qué tal la traducción Pero bueno Para tenerlo Para poder leerlo en digital Pues muy bien También compré El chivo expiatorio De Tarnel de Murier Que también Este sí que lo han Editado en físico Pero también fue una oferta Súper barata Y lo compré El libro de los espíritus Cuando sepáis Por qué me he comprado este libro El libro de los espíritus De Alan Kardec ¿Por qué? Porque yo vi la película Del baile de las locas Y hablaban de este libro Básicamente por eso Lo compré Me llamaba mucho la atención Y creo que costaba 99 céntimos Érase una vez La taberna de Swan De Diane Setterfield La escritora de El cuento número 13 O El hombre que perseguía el tiempo Esta es su tercera Creo que ya no tenía más novelas Escritas Y pues esta Me costaba también Conseguirla en físico Y la pusieron súper barata En digital Tengo El brillo de las luciérnagas De Paul Penn Que es un escritor español Le thriller Que me recomendó Nicky Y que tampoco he leído nada de él Pero también en una oferta De estas de Flash Estaba Y dije perfecto Pues mira me lo compro Y es el momento Otra oferta La biblioteca de los sueños imposibles De Lynn Rina Este Básicamente por Mikey también También estaba en una oferta Y lo compré Una muerte imperfecta De JJ Fernández Este creo que fue por Laie Ridin La ecuación del amor Este lo compré Por culpa de Neus De Ellen Juan Es La escritora Lo compré por culpa de Neus O Neus lo leo Porque se lo recomendó A otra persona Y luego no le gustó Ay tengo lagunas Ahora mismo Bueno pero yo Este libro lo he visto En el canal de Neus El poder de los introvertidos De Susan Kain Este es por La biblioteca de Lisbeth La verdad es que La biblioteca de Lisbeth Recomendando libros De Nebuk Es peligrosa Amigos Es muy peligrosa La haces caso Y acabas comprándote Todos los que dice También compré Lengua de pájaros De Víctor Sellés Que este es de Oscura Editorial Lo compré Antes de leer Bosque Que es el único que he leído De la editorial Que sabéis que no me gustó mucho Pero este le gustó mucho A Nelly Y también estaba en una oferta Y lo compré Por su culpa Tengo Bueno Tengo el reloj de sol Pero que ya lo tengo en físico Pero lo compré En su momento Para la Kindle También tengo El Arcano y el Gilguero De Ferran Valera Que tengo muchas ganas De leerlo Pero al no tenerlo en físico Pues a veces se me olvida De que lo tengo aquí digital Y también lo compré Hace dos años Por lo menos O sea casi cuando salió Que hubo también una oferta Un mes Y lo compré Tengo Hijos del Dios Binario De David B. Hill Que es un escritor Que solo he leído Un relato suyo En una antología De relatos Me encantó su relato Y pues también Tengo unos cuantos suyos En la lista De pendientes En la lista De deseos Y este pues justo Estaba también De oferta Y lo compré Tengo Alucinadas Y el primer premio Ripley También por leer De estas he leído Algún relato Y tengo Cinder de Marisha Meyer Que yo lo leí En digital Y cuando yo leí Cinder El resto de libros Todavía no estaban Traducidos Ahora sí Entonces pues A ver si me acuerdo Para leer los siguientes Porque tenía muchas ganas Cinder me gustó bastante Y nada Pero como ha pasado Tantos años Pues se me lo voy dejando Ahí en el cajón Olvidado Tampoco tengo tantos Tampoco tengo tantos Libros En realidad Ahora vamos A Biblio Lo de Biblio Es una auténtica Maravilla Os lo digo de verdad Yo hacía años Que tenía el carnet Caducado Pues por cosas de la vida Se me había caducado Había empezado A comprar más libros Físicos De segunda mano Y tal Y como tenía Muchos pendientes Como ahora Pero bueno Pues no No iba a la Biblio Entonces Me lo renove Y como ahora Está la acción De la Biblio Que es que A mí me gusta más Esto que ir A la biblioteca No sé por qué Me gusta visitar Librerías Pero en la biblioteca Me suelo poner Muy nerviosa No sé si tiene Alguna explicación Pero No me Me siento Si voy yo sola Como que No sé No sé por qué Bueno Bueno El caso Es que tengo Unos cuantos Mira Tengo que ir en la novena Aunque lo tengo físico ¿Por qué? Pues porque si alguna vez Decido leer De cómo está Antocho Y tengo que leer fuera Pues mira Lo tengo aquí Para seguir leyendo En el móvil Eso con algunos Lo hago ¿Con cuál fue? El otro día Que leí Y leí la mitad En el móvil Sí Con el de La casa de las voces También estaba Para leer en el Biblio Y en uno de los viajes Que hice En tren De mis excursiones Pues En vez de llevarme El libro Lo fui leyendo En la aplicación De la Biblio Es una gran idea Vale Después tengo Guardados Para leer En algún momento Disfraces terribles De Elia Barceló El priorato del naranjo De Samantha Shannon Los sonámbulos De Chuck Wedding Que este Es por culpa de Jen El color del silencio De Elia Barceló Que creo que el color del silencio Y Tiene como tres Que son como No sé si es de los mismos personajes Pero son thrillers Creo que el que leyó Nelly El primero que leyó Que no la gustó mucho Creo que es el segundo O algo así O me estoy liando Y no tiene nada que ver No lo sé Tengo en el biblio Para leer Las brujas de la jedi Del mañana De Alice E Harrow Harrow Si Que es la autora De las diez mil puertas De enero Que ese libro Lo tengo en ebook Comprado Porque en preventa Estaba tirado de precio Y lo compré en preventa En ebook Que pasó Que a mí No me acabo de No me acabo de convencer No sé si fue el hype O qué Pero bueno Fue un poco meh Entonces ¿Qué pasa? Pues que lógicamente Esta segunda novela No me la voy a comprar En físico Si resulta que Luego no me va a gustar Entonces Como está para leer En el biblio Me la leo Y si por lo que sea Me gusta Pues ya me la compraré En físico O no Tengo una arruga En el tiempo De Madeleine Engle Porque estoy haciendo Recopilación De historias de viajes En el tiempo Y todo lo que encuentro Pues lo voy poniendo En la lista de deseos O si lo encuentro En la biblio Pues me lo apunto De Laura Fernández Su última novela Tengo que deciros Que leí la mitad De la novela Me estaba encantando Pero Estaba leyendo La de biblio Y perdí El préstamo Y ahora hay lista De espera Entonces bueno Pues he visto Que hay Bienvenidos a Welcome Y con Con Conerlan Perdón Conerlan Que yo esta novela La he visto Durante mucho tiempo En GigaMes Y me llamaba mucho La atención Y las tengo también Para leer en algún momento Tengo La ciudad vampiro De Paul Feba Que este también Me lo recomendó Nelly Tengo La hija oscura De Elena Ferrante La tengo porque Quería leer Antes de ver la película Pero Me da a mi que voy a ver La película Antes de leer la novela Porque no me da la vida Tengo El problema De los tres cuerpos De Cissing Liu Que también es una Trilogía Que me apetecía leer Ya sabéis Que yo no soy mucho De trilogías Y de series Pero bueno Trilogías aún Trilogías y biologías aún Más ya Me lo pienso Tengo Kentucky De Samantha Weblin Y tengo Distancia de rescate De la misma autora Porque He leído El otro Que me regaló Nicky Que ahora se me había olvidado El nombre Y entonces pues Tengo estas dos Para leerlas también Las cosas que perdimos En el fuego De Mariana Enríquez Es Una autora Que Escucho cosas muy buenas De algunas personas Y cosas no tan buenas Entonces pues tampoco Me apetece comprarlo Si lo puedo leer Por la Biblia Tengo Hail Marie De Andy Wade Que primero El Marciano Me gustó bastante Pero ahora Estoy pensando En libros De que Deshacerme Que aunque me gustaron Pues pienso ¿Lo voy a volver a leer? El Marciano Yo creo que no Entonces pues Por estas cosas Acabo Marcando en la Biblia Tengo Hubnet Para leer Que este He escuchado A Elena Hablar cosas Maravillosas Y tengo muchas ganas De leerlo Maestras del engaño Que este le ha encantado Evita lecturitas También Podría llamar Este vídeo Libros Que he comprado En Kindle Y que he apuntado En el Biblio Por culpa de otros Booktubers Porque La mayoría Es por vuestra culpa Por cierto El de las brujas De la Yeri del Mañana También Gracias a Silver Que me la apunta Para leer Si no hubiese pasado Totalmente del libro Pero como a Silver le gusta Pues he dicho Venga Le voy a dar Otra oportunidad El Palacio de Hielo De Tarjay Besas Perdón Por el nombre Este es porque Le encantó a Niki También Y también lo he encontrado Para leer en el Biblio Estupendo Tengo Harrow la novena Que todavía no he leído Gideon Pero bueno Como también está Para el Biblio Pues también Tengo parentesco Que me dejó El libro en físico Nelly Pero es que Se lo devolví Al final Porque llevaba un año Con él Y como lo encontré Aquí en el Biblio Pues sí Te lo voy a devolver Me da pena Que le pase algo Al libro Entonces como lo tengo aquí Pues no pasa nada Un mundo helado De Naomi Novik Pues este Creo que he leído Bastante gente A la hormiguita lectora Le gusta mucho A Magrath también Y a más gente Entonces Por eso lo apunté El baile de las locas Que vi la película Y me encantó Los recuerdos del porvenir Este Me lo vendió Genial Talk libros Y lo tengo desde entonces Bueno De Stephen King Tengo Billy Sammels Y la historia de Lise Y también Que he conseguido Ah 22.11.63 Creo que ese es el que más ganas tengo De leer de King Porque además Va de viajes en el tiempo Tengo Frontera oscura De esa vino cabeza Que me lo recomendó Juan Carlos Y después Tengo unos cuantos De impedimenta También Tengo Regresos de viajes En el tiempo De Joyce Carol White Que lo dejé a medias No sé si regresaré a él Damas asesinas También Hex Que esté pues Por culpa de Libros al Alba Y toda Literaria en podcast Que lo leyeron En una lectura Conjunta Y les gustó mucho Y ya estaría Bueno Tengo dos o tres Por ahí más Pero bueno Ya estaría Eso es todo Lo que tengo Entonces Si por lo que sea Me quedo Iba a decir Encerrada en un ascensor No me da un chungo Si por lo que sea No puedo leer estos libros De aquí Pues en mi móvil Tengo Una Gran colección De libros por leer En cualquier momento Es una maravilla Esto del Kindle Y de la Biblio La Biblio Ya os lo digo Con tener la aplicación Es verdad Que si tenéis Kindle Reader de Kindle No podéis leerlo Pero yo En la tablet Puedo bajarme La aplicación Y yo lo leo Desde la tablet Mi tablet Tiene lo de Modo de lectura Entonces Maravilloso Modo de lectura Que se pone La pantalla Como si fuese La del Kindle En blanco y negro Y luego también Está saliendo Una raya larga Ah no Soy yo Me está enfocando Y luego En la aplicación De Kindle Hay libros de oferta Todos los días En Kindle Flash Que yo creo Que es una maravilla Porque es verdad Que hay libros Que se pasan De caros Que casi te vale Lo mismo El libro digital Que en Impreso 14 euros Por un ebook Hola Estamos locos Entonces bueno Pues los libros Estos Pues eso Las ofertas Creo que Para aprovechar Está genial Y para hacer Como ahí Un fondo De biblioteca De libros Que tienes pendientes También os digo No compréis Por comprar libros Que decís Este le quiero leer Y está en oferta Pues aprovecho Y me lo compro Y así Me ahorro Comprármelo en papel O buscarlo En la biblioteca O lo que sea Así que nada Este es el vídeo Contadme Tenéis muchos pendientes Para leer en ebook Leéis en ebook Usáis la ebiblio Preguntas Que me interesaría conocer Para saber Qué tal vais Para saber Vuestras movidas Bueno Un abrazo Adiós Gracias por ver el vídeo